La fauna de América del Sur, antes de la llegada de los seres humanos, hace unos 10 a 15 mil años, estaba constituida por un gran número de especies de mamíferos, muchas de ellas todavía se las encuentra en la actualidad. Es el caso del carpincho, el coipú o nutria, varios felinos como el puma y jaguar, numerosos animales de la familia de las nutrias europeas como el lobito de río, los armadillos como las mulitas y tatubes, tapires, delfines, lobos marinos, ballenas, etc. Sin embargo, en tiempos anteriores a la llegada de las comunidades humanas, algunas grandes especies que existían se extinguieron hace unos 10 mil años. Como decía, la mayor parte de estos mamíferos, mega mamíferos, reconocidos a través de fósiles, tenían gran tamaño, en algunos casos, más de 4 a 5 metros de largo y pesando varias toneladas. Se considera que una de las principales defensas de los mamíferos puede ser su gran tamaño que evita que sean atacados y muertos por los predadores, como por ejemplo los felinos más grandes. Por esa razón, cuando hay abundantes alimentos, los animales tienden a aumentar su tamaño para defenderse de los predadores. Eso es lo que pasó con los mega mamíferos sudamericanos. Un ejemplo son los gliptodontes, que son similares a armadillos gigantes. Los toxodontes, que eran similares a los rinocerontes. Los mastodontes, parientes de los elefantes. Y las macrauqueñas, parecidas a las llamas, pero de mucho mayor tamaño. Y los milodontes y megaterios, que pertenecieron a la familia de los perezosos, pero que se diferenciaban de estos por su tamaño gigantesco. De ellos, de los perezosos gigantes, vamos a hablar a continuación. Todos estos mamíferos gigantes lograban defenderse muy bien de los predadores existentes, por ejemplo felinos, como jaguares y pumas, e incluso los tigres con dientes de sable, que también se extinguieron, pero no estaban en condiciones de protegerse contra una nueva especie que llegó hace 10 o 15 mil años al continente, los seres humanos. Apenas llegaron las primeras comunidades de seres humanos, en cuestión de 2 a 3 mil años, desaparecieron todos los megamamíferos. Hay quienes piensan que su desaparición puede deberse a otras causas, pero los hechos crudos muestran que todos los mamíferos gigantes sudamericanos y también norteamericanos, desaparecieron simultáneamente con la aparición de la especie humana. En este video nos vamos a referir específicamente a los perezosos gigantes, que fueron los últimos en extinguirse, y en particular hablaremos de las especies definidas paleontológicamente como megaterios y milodontes. Los perezosos actuales son animales herbívoros y arborícolas, muy lentos, a veces permanecen mucho tiempo inmóviles, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Hay dos especies, con dos o con tres dedos, y miden unos 40 a 70 centímetros de largo y pesan de 4 a 8 kilos. Los perezosos gigantes que vivían en el Pleistoceno, o sea, hace más de 10.000 años, eran 200 a 400 veces más grandes. Podían medir 3 metros de altura, 6 metros de largo, y pesaban de 2 a 4 toneladas. Se han reconocido numerosas especies, pero son sobre todo dos que fueron identificadas, incluso en los terrenos más recientes, hasta unos 8 a 10.000 años de antigüedad. Los que fueron definidos paleontológicamente como el megaterio y el milodon. Todos los perezosos gigantes tenían un esqueleto robusto con una gran cintura pélvica y una cola ancha y musculosa. Su enorme tamaño le permitía alimentarse a alturas a las que no tenían acceso otros herbívoros contemporáneos. Elevándose sobre sus patas traseras poderosas y usando su cola para formar un trípode, los megaterios y los milodontes podían soportar sus enormes pesos corporales mientras usaban sus garras curvas de sus largos brazos para acercarse a las ramas de los árboles. Este perezoso, al igual que los actuales osos hormigueros, caminaba sobre los lados de sus pies y manos debido a que sus garras evitaban que pudiera poner las palmas y plantas de las patas sobre el suelo. Aunque era principalmente cuadrúpedo, sus huellas fosilizadas muestran que tenían una cierta capacidad de realizar una marcha bípeda. Los megaterios, que eran los más grandes, se defendían de los predadores debido a su gran tamaño y a sus poderosas garras, como señalaba anteriormente. Pero uno se pregunta cómo defendían a sus crías, que durante un cierto tiempo permanecían indefensas. La respuesta, que no se supo por bastante tiempo, fue encontrada cuando se comprobó que un gran número de cuevas y de túneles que se encuentran en muchos sitios de América del Sur, fueron excavados por megaterios, seguramente también por milodontes, para proteger a sus crías. Heinrich Frank, un geólogo profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en un corte de la carretera cerca de Lobo Hamburgo, descubrió algo que parecía un túnel y decidió investigarlo. Cuando Frank encontró un pasaje adecuado, se escurrió a través de un eje elíptico de aproximadamente un metro de ancho, 20 metros de largo, y cuyas paredes estaban marcadas por huellas de garras. Extrapolando del tamaño original de la colina, cortada por la carretera, calculó que la madriguera original tenía unos 70 metros de largo, sin contar los giros y vueltas que alguna vez se incluyeron. No hay un proceso geológico en el mundo que produzca túneles largos con una sección transversal, circular o elíptica, que se ramifiquen y suben y bajen con barcas de garras en las paredes, dijo Frank. En Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, Frank ha documentado al menos 1.500 paleocuevas hasta el momento. En Santa Catarina, justo al norte, ha encontrado cientos más. En estas madrigueras, a veces se tiene la sensación de que hay una criatura esperando en la próxima curva. Eso es lo que se siente. En el año 2015, se descubrió el primer paleotúnel de la cuenca amazónica. También resultó ser uno de los más grandes jamás medidos, con túneles de bifurcación que en total cuentan con aproximadamente 700 metros de largo. Los ejes principales que se agrandaban por la erosión tenían originalmente más de 2 metros de alto y uno a 2 metros de ancho. Para excavar la madriguera, debieron extraer unas 4.000 toneladas de tierra y roca de la ladera para crear la madriguera. Eso no fue hecho por uno o dos individuos, dijo el geólogo que lo investigó. Fue creado por muchos animales durante generaciones. Aunque todavía no ha sido investigado, se han recibido informes de una madriguera de más de un kilómetro de largo en Santa Catarina. Seguramente existen numerosas madrigueras, numerosos túneles similares en Uruguay, pero nunca fueron investigados. O tal vez fueron confundidos con guaridas de otros animales. Eso no lo sabemos. Pero es una investigación que todavía está pendiente. ¡Gracias! 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 Gracias.